vamos a dejar el micrófono que se presente mis hermanas amén, gloria a Dios amén, gloria a Dios ¿quién vive? y a su nombre es un placer estar con ustedes en esta bonita noche y vamos a glorificar el nombre del Señor con un canto, amén así que presta atención aunque me empujaron con violencia para que cayera yo porque el mismo Dios de Abraham porque el mismo Dios de Isam porque el mismo Dios de Israel es mi Dios porque el mismo Dios de Moisés porque el mismo Dios de Daniel Porque el mismo Dios de José es mi Dios Al azar lo resucitó, al cuarto día lo levantó Al ciego la vista dio y el poco caminó Que les dio la llave, oh, 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 yo he visto a mi Dios sobrar Derribando las montañas para que pueda yo pasar Yo he visto a mi Dios sobrar Sanando mi enfermedad La victoria Él me da La victoria Él me da Porque el mismo Dios de Abraham Porque el mismo Dios de Isaac Porque el mismo Dios de Israel Es mi Dios Porque el mismo Dios de Moisés Porque el mismo Dios de Daniel Porque el mismo Dios de José es mi Dios Al azar lo resucitó, al cuarto día lo levantó Al ciego la vista dio y el poco caminó Y al azar lo resucitó, al cuarto día lo levantó Al ciego la vista dio y el poco caminó Que el mismo Dios de Dios de Dios Que el mismo Dios de Dios de Dios Yo he visto a mi Dios sobrar Sanando mi enfermedad La victoria Él me da Yo he visto a mi Dios sobrar Derribando las montañas para que pueda yo pasar Yo he visto a mi Dios sobrar Yo he visto a mi Dios sobrar Sanando mi enfermedad La victoria Él me da Yo he visto a mi Dios sobrar De mí Y todo aquí estoy De pie 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 ¡Gracias!